No es tan negromante tampoco. Que verdad es que no hay nada, si, si. Autoine se va a quedar con la gana. Nos quedamos con la gana de ver Dragón. No vimos ninguno. Pero ninguno. No, si que vimos uno. Vimos uno que jugaron a la carta esta legendaria que se jugó con aumento y ganó la partida. ¿Te acuerdas? Ah, la verdad, la verdad, si, el de Lola. Que Lola ganó una partida ella sola. Es verdad, si, si, si. Vimos a Den. No se ve el verdadero poder de Dragón. Que está rotísimo. Es que está muy, muy roto. Pero por eso lo balean. A ver, si es que lo hemos dicho. Se te ha robotizado. Nosotros no pueden mejorar Valdain. Side Games. Sujétame en cubata. Bueno, es que se le van cartas muy importantes. Que da igual. Yo lo he dicho siempre. A KMR le gusta jugar Dracónico. Y a otro desarrollador de cartas le encanta jugar Runico. Y ya está. O sea... Eso es indiscutible. Que una carta que hace que cada turno hace más daño por la cara. Porque sí. Eso nunca puede ser malo. Es que hasta que rote. La carta está legendaria. Que cuando la evolucionas. Por cada tipo distinto de artefacto que hayas roto durante la partida. También hace lo mismo que Valdain. No la estamos viendo aquí. No es lo mismo, eh. Es cada artefacto diferente. Sí, sí. Pero se puede jugar antes. Pero no me la comparas con Valdain. Es el Valdain de los chinos. Pero también es un daño que va creciendo. Que sí, sí. Uno crece de forma... Madre mía. Pobrecita, tío. No me la comparas. Es que me da pena, tío. Es que... Mira que ahora Dimensional tiene más artefactos diferentes que nunca. Y buenísimos encima. Porque tiene el guardián este con golpe letal que es inmenso. Es buenísimo. El que tiene asalto y el que tiene robo de vida. Que son la leche. Ahora la carta es buena, eh. Le ha llamado Valdain de los chinos. Pero sí. Ahora se ha jugado esa carta. Y que de repente te ves que no para de meter bichos en la mesa. Bichos decentes. Cosa que, por ejemplo, Dracónico no tiene. Y al mismo tiempo sigue haciéndote daño. O sea... Y vamos ahora con la gran final. Sí. Y abre con vampírico. Autoain. No, me extraña. Y Gisiru va a eludir. Gisiru empieza con Rune. Quiere eludir el mirror. Hmm. Qué interesante. Los que ganan en esto, abren los dos de Blood. Y se juegan el mirror. Después el que gana... Después le gana el Rune. Y después terminamos el mirror. Miró lo de Rune, pero bueno. No he querido, no he querido, no he querido. No sé. A lo mejor dice, tengo que terminar ganándole con Rune, así que vamos a intentarlo ya. Y si no, pues otra cosa. A lo mejor no le va bien el mirror de Blood. Y ya está. Pues exacto. A ver, Gisiru hay que reconocer que es uno de los más estrategas de toda Europa. Por lo tanto, la cantidad de enfrentamientos raros que se están pasando por su cabeza, no me lo imagino. Es alguien que he visto competir muchísimo tiempo y es extremadamente estratégico, pero extremadamente. Bueno, y yo ahora que estoy hablando y practicando con él, imagínate. Claro, ahora tu Blood tiene un contacto más real. Bueno, no le vamos a faltar Neum a AutoAIM. La verdad es que tu equipo... Praticar con tu equipo te ha tenido que... A ver si aprenden los griegos. Las cosas como son. Para este torneo practiqué una mierda, ¿sabes? Practiqué un par de días. Yo me pasé jugando Herton. Estoy jugando Herton. Pero si no tienes que salir de casa. Pero estuve jugando Herton, no tengo dos manos. Me da igual. Me da igual. Para jugar a Random Stone, sales a la calle a jugar con las piedras. Se ve que me vino bien. Me tinteé tanto con Herton que vine a Shows, pero... Mira, alguna gana. Una gana es como... Bueno, vamos a ver ahora... ¿Con qué mano va a jugar el Goblin? Con la del medio. Es una gana automática. AutoAIM me está haciendo luna a luna. AutoAIM y autoJuego. AutoPlay se llama ahora. Vale, exiliado. Perfecto. Ahora Punish con el murciélago. Que no son Punish realmente, pero bueno. Doble murciélago, bien. Pues ahora vamos a hacer unas cuantas Neum consecutivas. Es que siempre hay un problema, que es como... ¿Qué priorizas? ¿La curva o el banismo? ¿Posible murciélago? ¿Posible murciélago? ¿Posible murciélago todavía? Ahora yo no lo veo complicado. ¿Por qué va a ser? AutoAtaco con el murciélago este. Tiro a Neum. Y uno de los robots lo evoluciono también. Y así tengo una mesa muy fuerte. Sí, la verdad es que es increíble esa jugada. Es que te para pensarlo y tienes un 4-3 aquí. Otro que es un 3-3 y un 1-1. Con la tontería. Puedes ni evolucionarlo. Tienes más evoluciones que nadie. Te lo podrías permitir. Puede hacerlo. Que te sobran evoluciones. Y ya tienes a una mona ahí preparada. Tienes otro murciélago. Tienes otra Neum. Y es más daño, ¿no? Claro, porque si tienes el 3-3 y sobrevive otro 1-1 a otra evolución. Es que no puede limpiar toda esa mesa en un turno. Y esos son daños que se acumulan. Y el runico de Kuon no tiene curaciones. Pero es que sí puede. ¿Todo opera todo? Dos. Pega. Dos, sí, pues sí. Sí, 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 sí. Madre mía, qué turno de respuesta, ¿eh? Dos, dos. Sí. Porque tiene la gran suerte de que tiene al mago de dos espadas y tiene al que genera psiquigamis, que si no. El runico es que te puede hacer estas jugadas tan estúpidas. Yo el abrazo lo puedes jugar tan bien. El abrazo no, ¿no? No. No, el abrazo es el excesivo. Bueno. Es un 7, ¿no? Sí, sí, sí. Va por 4. Que tengo poca calidad y estoy recostado. O sea... Mira cómo le ha limpiado todo. ¿Pero tienes algún estado en el que no estés recostado, o sea, ahí? ¿Le duele no poder jugar con el turno que viene? Sí, bueno, ahora... El 7. El 7. Bueno, si sobre el caos... Sí, pues. Que debería darse cuenta y matárselo. Urgente. Ese es el caos debe morir. Vale, supongo que la evolución esta... A lo mejor cae y se la tira al... Lleva la cuenta. Tiene que traerlo, ¿verdad? Instantáneo. Es que Autoine también es uno con mucho recorrido. O sea... Bueno, él tiene otro caos. Claro, le duele un montón. No puede ser jugado en este turno. Si hacía jugado en este turno, iba muy encaminado. Pero claro, llegó un turno tarde. Y sin tampoco alguna jugada muy sorprendente de por medio, ¿sabes? Porque si tuviera un buen turno, bueno. Vamos a ver, qué pena. Mira, pero fíjate cómo queda... El siguiente turno es una locura. Sigue progresando, por lo menos. Sí, sí. El siguiente turno es una maldita locura. Y ahora evolución. Evolución, sí. Trabes hacia el caos y el 1-1 contra la 3-4 y el 2-1 cabeza. A mí me podré en break si quisiera. Eh... Pues... ¿como el abrazo o...? Nah... Bueno, a ver, podés limpiar todo el murciélago, supongo. Sí. No sé si querés. No, no hace falta limpiar todo el murciélago. Pero a lo mejor te podías ahorrar el tra de este doble. No, ahí no la del murciélago. Han venido a decirte cosas... Madre... Soy moderador, ¿no? Sí, lo haré, lo haré. Madre mía. No, que no soy moderador acá. No soy moderador. No soy moderador, por favor. No me moderador, por favor. Dame, por favor. Debe faltar ya muy poquito para que la siguiente Neum... esté cargada, ¿no? Sí. Pues ya está cargada, mono. Sí, sí. Tiene falta que le limpie la mesa, ¿no? Bueno, acá... Pues esto... Pues esto... Es más caro, sin duda. ¿Cuál te gusta? Ah, va a empezar por el barato y luego... Lo va a hacer el... Nada, es porque tienes que jugar el... El Shikiyami ese. Aunque puedes tirar a Kyoka y ya está, ¿eh? Sí. Especial de los dos. Quiero hacer doble Q1. Ah, quiero hacer doble Q1. Sí, doble guardián de esos es... Es imparable. Pedazo de mesa, ¿no? Es que la mesa esa no es ninguna tontería. Sí, sí, está genial. Es que... El de los mecánicos no limpia eso ni hay loca. Lo que le mata... No puede limpiar eso. Está muy bonito esto de doble Q1. Sí, hermoso. Hermoso. No puede limpiar todo con el dos mecánicos. Ah, bueno. Si tira la loli... Si tira la loli... Podría. A ver. Tirarla, evolucionarla, chocarla contra otra cosa y tirar el dos mecánicos. ¿Cuántos tiene? No. Bueno, sale espantoso. Se va a su casa, vamos. No sé qué ha hecho, pero lo ha hecho mal. O sea... O sea... O sea... Primero hubiera hecho y luego otra vez. Básicamente. Ha perdido un daño. Porque es un punto más. Pero bueno. Ha perdido un daño. Porque sí. Ahora, ¿qué tal? La apetecía. A ver... Ha tirado. A ver, con el de Montcaller... Quita uno. Necesita... Sí, sí. Ya está. Ya está. Ya está. Y esos son esos dos. Sí, sí. Son básicamente esos dos que tiene ahí en mesa. Exactamente. De sobra hasta otro cubano si quiere. Pues nada. Hisiro... Puede que en la final sea el primer enfrentamiento que tengamos 2-0. Este ritmo va a serlo. Porque... Menuda paliza la pegada. ¿Sabes cuál es el problema? ¡Mi error de bloque! ¡Bien! ¡Bien! Hisiro, recordar que es alguien de late. O sea... Cuanto más avanza en el torneo, más fuerte es. Es mentira, pero es por decir algo. Hay un dato de eso... Aleatorio, ¿no? Por supuesto. Va a primer auto aim, así que tiene ventaja. Mucha. Aunque después va y voy y pierdo el mirror de primero. Pues muy ligado en Hisiro, la verdad. Me gustó el cambio. Y auto aim... Es un poco lento, pero es funcional. Doble chip ya no tanto. Doble chip ya no tanto. Pero esta medida de capa caída es el mejor de... Sí, sí, sí. Claro. Maradísima. Nadie juega. Maradísima. Pues vamos a contemplar lo que es un mirror de verdad. Goblin a tu goblin. No, seguramente le tiras. Sí, te lo comes. Te quito vas de comer si lo tienes. Te comes tus cartas. Te comas las cartas. Ya que yo me paso con un gran genial Do en Ladder. Para que ver la primera, recién ahora en la final. Si es que eso te corta un montón. Ya sabes, estamos en la final ya cerca. Sí, esta es la gran final. Y ya vamos a la segunda partida. Y la primera fue una paliza por parte de Hisiro. El mexicano. El mexicano. No tiene nombre. Ni el mexicano. Todavía que tiene un nombre muy fácil. Como para no conocerlo. Sí, tiene un nombre muy fácil para recordarlo. Serkan, el que tú llamas el mexicano, creo que aún sigue por aquí por el chat. No sé si es bueno. Es bueno. Creo que es bueno. El Uruguayo de mierda se ha perdido también. Pero si según el bot este de la guerra mundial, no sé qué, Uruguay está conquistada. ¿Por quién? Paraguay, creo. Yo era Paraguay, sí, ¿no? No me acuerdo. Sé que me lo mandaste por Twitter. Te conquitan y intentan. ¿Por qué genera el árbol? No lo sé, pero tiene tres de esos en la mano. Por eso. ¿Para qué genera árbol? Tenía que haber generado un robot y ya está. Sí, sí. Que además el robot le puede llegar a sacar algún partido. Es que el siguiente turno no puede hacer... Que el siguiente... Si le limpia toda la mesa, podría el siguiente turno hacer robot Neum. En... Como circunstancia. Si... Si fusionan los tres, sale un robot gigante. Que se tope PT. Sale Garen a girar. Pues mira, ahora no hace Neum. Bueno, sí que lo puede hacer, pero bueno. Era por... Pero era mucho mejor traer el Goblin y bajar el bot. Hombre. Como que ahora mismo tiene que... El Goblin es lo mejor para matar a esa. Bueno, ¿eh? Eso. Es que ahora... Ahora fíjate. Con el Goblin tiene que matar a ella. De otra forma, no te sale rentable. No hay más grandes opciones, para ser honestamente. Sí, el problema es el... Ahí te has flipado, Gixirlo. ¿Verdad? Sí. La verdad que es muy malo. Pues ha generado... Fue generado el árbol. Aparte sin necesidad, porque... Acaba... Acaba de impedir que pueda jugar a Neum... Utilitariamente. Sí, no tiene ninguna más que uno. Se entiende. Pero ahí no. Sí, es muy gratuito. Ahora... Lo mejor es que tire el Ángel Máquina y... Y yo qué sé. Cualquier otra cosa. Pero... Tiene que tirar el Ángel Máquina. Sí. Para no quemarse cartas, más que nada. Haciendo... Tiempo para hacer... Máquinas al 7. Es que fíjate... Puede no comerse nada. Puede empezar a comer si no quiere jugarlo, ¿eh? Simplemente empieza a comer y... Creo que te comes la pieza de reparación. Sí, supongo. Sí. El árbol. El árbol es menos útil. El árbol. El árbol es menos útil. Que fíjate en la diferencia de turno... Si lo hubiera echado de otra forma. Le hubiera quedado un 4-4... El Neon jugado. El Neon jugado. Y ahora se va a comer el Neon. Mira tú. No, ahí. Rico, rico. ¿Ves? Así se hace Hisiro. Pongo máquina como máquina. Ya me falta mucho para que... Tenga eso activo. Así que... A travear... Y a llenar la mesa. Que ni siquiera está brillando mono. Eso cuenta como Miss. Hombre, ya... Vamos a poner así. Sí, es un Miss Play. Un Miss Play, sí. Es un Miss Play, sin duda. ¿Por qué los nereias son tan similares? ¿Por qué los nereias no salieron? ¿Por qué los nereias no salieron? Hoy. No, no. Las nereias que han salido antes de 2 en 2 ya no quieren salir más. Eh... Kishiro Evo. Traeas un bot, pasa la cara y después... Maravilloso. Y empezamos con los Magnus, supongo. ¿No? En el caso de Autohaim, fusiona 1, 2, 3, 4... Potencial 5. Si... 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 Si roba la carta... Barra... Quiere comer al mono. Roba una máquina. Fusionando para adentro. Pues nada. Todo para adentro. Menos mono. Todo. Eh... No le veo la necesidad, la verdad. 5 es aceptable. Y no necesita hacer más daño. O si como por 6. ¿O no? No, no te lo tomas la pobre mono. Mono no. Para mí no. Para mí es un no. A mi mono no la toque. Que es muy mona. Un poco de vergüenza. ¡Ostras! Está bien. Está bien, dice. Más o menos. Sí, hombre. Uba. Voy a despedirnos. Digo... Ok, porque no robó la dorada. Es la que más quiere sacar acá. Con Evo, sobre todo. Sí, sí. Y si generas Evo gratis todavía. Se me da dos murciélagos ahí interesantes. Y ahora que Vulcine un murciélago y lo estampe contra... Ivo, ¿no? Su... ¿Pongo? Sí. ¿Para qué vas a dejarla viva? Bueno. Del lado de máquinas de Hichiro tiene... Tres, cinco... Y lo que robes. Si le voy a una, estamos bien. Bien. Una. Vale. Adentro. Venga, come. Abre el buche. Que viene el avión. Que viene el avión. ¡Soy estadounidense! ¡No! ¡No! Todo para adentro. 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 Ahí está. Seis. 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 Guau. Le ha podido sacar partida a ese árbol que generó antes. Tanto planeado. Ninguna mono. Esa es mala. Ninguna mono. Esa es mala. Y no le queda mana para jugar a la carta esa. Bueno. Puede jugar al goblin y la del aeropatín. Son 21. Claro. El problema es que se va a comer ahora... Hichiro se va a comer la jugada de mono por cero. Hechizo. Y... Y Makinus. O bueno, Makinus es... Deus. Sí. Esa es jugada rotísima. Esa es jugada increíble. Que seguramente lo haga. Puede ser ya doble mono, eh. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Uy, le falta uno. Casi. Entonces, no. Si no mata, no hace nada. Si no mata, no hace nada. Si no mata, no hace nada. Puede que hacen daño. Sí. No puede hacerlo. De nada te sirve dejarlo a uno si no lo puedes matar. Ah, no. Claro. El robot que sale. El robot que sale. De la cosa. De la cosa. Es un daño. Ah, es verdad. Mira, sí. Es verdad. Puede dejarlo a uno. Entonces, sí que... Sí. Puede hacer el trade. No digo, puede hacer el letal. Aunque, claro... Por otra parte, te puede matar si te hace... Es que deja... Te puede matar si te hace... Oye, porque me están enseñando el cerdo. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso ya sabes, tío. No, a ver. Ahora lo que tendría que hacer es... Eh... En serio. La mono de cero y el deus mecánicos. ¿Por qué enseñan el cerdo de saji? No lo sé. No preguntes, disfrútalo. Pero ahora lo que tendría que hacer es... La mono de cero... Eh... Pegar a la cara y deus mecánicos. Y ahí se limpia toda la mesa. Mezcar a la cara. Mono de cero... Y le quedaban asociente para tirar a dos mecánicos. No... No... Ah, voy por la pol. ¡Oh, se la juega! O se la juega! Es lo que ha dicho. Ya, luego... Luego de poder limpiar... Es lo que ha dicho si... Creo que era el núcleo. Que era eso, ¿no? Primero no tiene Evo Ahora sí Pero no tiene Nucle Ahora han tirado la empatinadora y robó Nucle Ahora sí Si hubiera tenido un Deus mecánico hubiera sido la leche Pero no lo tiene Empate Se la ha jugado y le salió bien Mira tú A ver A ver Puede tirarla el aeropatín Y comérsela con Neum Fíjate Ni siquiera está brillando en dorado La dorada No la han muerto todos los que me quita A ver Va a ser la jugada de Trump Sí Vale Ahora se protege Es un poco hace doble Neum Sí pero le sale rentable del todo No tiene todo cargado La señora mesa ¿Le tiene todo cargado? Sí ya está cargada Sí Sí está cargada ¿Para realmente patinadora? Porque tiene más vida Sí Yo lo haría Ah no Va a ser una Neum Ah Atrae Sí es mucho mejor eso Y ahora se hace patinadora Porque es gratis Y el amuleto Y el amuleto Oh qué buena Sakura ahí Sakura es muy muy buena Bueno si sobrevive este turno Que no sé cuánto tiene el Deus Mucho pero no sé cuánto mucho Puedo ampliarlo porque tiene Creo que es suficiente Sí debe ser suficiente No veo como no sea suficiente O sea Trae al Bat Hace el hechizo Trae a trae a trae a Hace el Magnus Y debería ser lo que tal Luego tiene por ahí Una evolución Si es que es eso Trae al murciélago Tira el hechizo al mono Trae a esos dos Y Tiene que ser suficiente O sea Son 7 y 6 13 O sea Sí pero Io Como mucho mata a dos bichos No tiene evoluciones Ya pero ya es suficiente Ah sí es suficiente Haga lo que haga es suficiente Menos Neum Por favor Neum no A ver Neum cuesta uno Alpha Drive Trae a los dos Los suicidas ahí Cuando quieras Si lo divertido es que haga daño Ya está Eso Deus Mechanicus Y empate Eso tiene que ser daño Sobrado Y Y Pong Buen empate Bueno No está todo perdido aún Para Autotime Y Nos vamos a Rune contra Blanc Si Como empezamos Acabamos Pues en teoría Lo que estaba Difícil que se ganara ¿Te imaginas que al final Gana Runico A Vampirico Las dos partidas? Sería curioso Eso significaría que Gisela no iría a la Contenders Con este torneo Pero bueno Igual nadie va a contender Con este torneo No Si que van No Este no es el tercero del mes El tercer mes De la expansión Solo los del tercer mes O sea Marzo Vale vale Marzo Junio A usted se Eh Julio De la expansión De la expansión Solo uno Septiembre Septiembre Y mayo Junio Y septiembre Solo Marcel acaba de arreglar Bastante la mano Autotime La verdad Uff No me gusta nada Como le está yendo la mano Ahora mismo a Hisiro No querría tener ya esa mano No está mal No sé cuál De cuál está hablando Pero no me desagrada Ninguna de las dos Con la de Hisiro De esa hablo De esa hablo Tiene que arreglarsele ahora Si encuentra un Contedo Cualquiera Le sirve Esa en las dos No 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 lo es No No lo es Pues Ahí está Sekigami Y para adelante Sí Mano jugable Que ya es más que pedir Que otras veces Bien El Ángel Tarde Un poquito Sí Tarde pero suficiente Supongo No sé A ver Ahora Supongo que lo que hará Será El Verdicto Perspicacia Y Brujo del Caos Supongo que es el segundo Claro Sí Yo creo que sí Que es claro Es que Es mucho robo Los brujos ya los tiran Bueno sí Tiene mucho robo Tío Puedes robar El Cuon Que se ha robado ahora Pienes que son Tienes dos cuerpos Que son igual De problemático Los dos Y no tenía Cuon en la mano Que eso es muy importante Tenerlo prontito Y más aún Contra este mazo Vaya Los psiquiamis Sí Pero va a tirar Lodas Para reducirlo Todo Tiene más que No No Va a murcian A este Está pasando Lerly Está vivo A 20 Mira El 7-7 Ha vuelto En forma de chapa Quizás Abrazo Mejor que Sí Sí A ver Ese está mejor Para hacer Combo Para combinarlo Con Es interesante Es que es muy muy bueno Y si no Tiene también El hechizo De Shikigami Que está a 25 cartas Por lo tanto Entre el Shikigami Pequeño Y es un gran despedicio Pero Sin duda Es muy muy bueno Y ya deja preparada Ahí a la A la señorita Muy buena Esa Mira una Daria Sí A ver Ahora Exiliar ahí A Neum Está clarísimo Perspicacia Perspicacia Para completar el turno Bien Esa es innecesaria Creo No Bueno Como quieras Tira el mago ahí De dos espadas Y para adelante Pero a ver Y tal cual Y ya está Sí Porque si la han jugado Eso sabe que lo que va a venir Ahora es la otra Así que Por eso no quiere ir a la mesa Por eso no quiere ir a la mesa Por eso Tiene que tradear Correcto Tiene que tradearse Y tiene el abrazo Para ella También Sí Porque como el abrazo Quieras que no Va a poder matar Al guardián Y a la tía Eso se la carga Muy buena Entre el abrazo Cubón Y tal Ahora Exiliar se lo está pensando A ver que hace Pero Es que Está baiteadísimo Es un baiteo Que flipas No puede No puede olerselo Es demasiado jugosa La jugada ¿Qué haces? ¿Te la guardas para qué? Es que por eso Es que es demasiado jugosa La jugada Tiene que usarla ya La jugada es que es demasiado Y como evolución ahora mismo Al behemoth Le va a doler Uff Igual le tiene evolución No Evolución de face Pues nada Nada No me gusta Pues Yo creo que Es que hacer evo Face Es que se comía el veredicto Y ya está Tampoco era tan bueno ¿Qué le va a hacer lo daño? Ah, con el Shikiigami Ok Sí, con el Shikiigami pequeño Como Ay, no Ya lo tiene grande Puede sacar el Kwon Yo le hubiera hecho El coso a la cara Y el misil No, ahora Ahora juega el Kwon Ahí la cagó Tenía que haber peor face Puede jugar misil Y Kwon No, es que el misil Tendría que haberselo Hecho a la Nerea ¿Entendés? ¿Para qué? El misil a la Nerea Que daba 4 de vida En vez de hacerle el Clark Ah, está la letra de Ava Con eso Ah, sí El Clark a la cara Sí Ese es el fallo No, quizá Si quiere hacer el misil En el bot Supongo que está bien A jugar Si quiere hacerle la cara La verdad La jugada es acá En la jugada es muy muy fuerte Y no tiene capacidad De limpieza ahora mismo His hero Lo único es Tirar al mega gigante Este y Solo puede matar A dos bichos Igual es suficiente Dos bichos, creo No, porque Núcleo sobre todo Si se roba núcleo Estaría muy bien Sí Que está para eso El núcleo Que lo necesita ahora mismo No No De hecho Unos malos robos en general Ni mono Ni la Bastante horrible Bastante horrible La dorada Ni nada A mí lo que me preocupa Es que ya tiene Lethal Autoain el siguiente turno Sí Es Gigi Porque tiene a Gabriel ¿Por qué tiene a Gabriel? Tiene a Gabriel y tiene Mesa No, es más 5 Exactamente, más 5 Más 5 Más 5 Más 5 Y en 64 Que no es ninguna tontería La legendaria del anime Mesa más 5 Porque sí O sea AutoM Gigi ¿Por qué hace SM? Se conocen Se conocen Ya no sé ¿Quién le roba a uno La daria? Para más BM Son BM máximo Se conocen A ver Estos dos se llevan enfrentando dos años Como para no conocese Si me los conozco hasta yo O sea Se la guarda para la próxima El BMS Bueno pues tenemos a Autoain Que ha vuelto a ganar otro torneo mensual Y esto hará que suba bastante en la clasificación Porque recordamos que del décimo al primero Había una diferencia de 5 puntos Así que Se va O estirar demasiado Hacia los vencedores O se va a apelanar un poquito más todavía Pero bueno No está nada mal el torneo Ha habido Ha habido emoción Ha habido mucha estrategia Solo recuerdo un misplay Y no fue Y no fue atroz Así que Yo me quedo con que este torneo Ha sido bastante provechoso Para nosotros O sea Hemos visto Lo que queríamos ver Competición del máximo nivel actual Y también algunos mazos Que quieras que no Aunque eran esperables Sobre todo A ver Esperable para nosotros Que estamos ahí al día Pero A mucha gente seguramente Le ha proporcionado ideas Que recordar Todos estos mazos Están pensados para torneo No por ello 100% Vais a sacar el partido Que queráis En una En ranking En clasificatorias Porque no es lo mismo La clasificatoria Que un torneo En el cual Sabes que Un mazo Te lo va a quitar de encima Por lo tanto Puedes destinar Todos tus recursos A que ese mazo No va a asistir Ni te vas a enfrentar A un mazo De dimensional Random por aquí Un mazo De imperial random Por allá No, no El ladder La ladder Es incontrolable En el ladder Hay dos formas de jugar Que es O te preparas contra todo O vas a jugar tú A lo modo autista Aquí no puedes hacer eso Y estos mazos están preparados Para ese otro modo El modo de pensar Que todos Pueden jugar contra ti Y que te vas a quitar Un mazo encima Es otra forma Totalmente distinta De ver el juego Y es una gran magia Que tienen los torneos De este estilo Todos los unos ¿Qué es pesado? El torneo Se hizo tranquilo En general Bueno, yo que estuve jugando Pero no sé ustedes Que estuvieron comentando Todo el día Sí No, a ver Ha sido un torneo Muy chulo Porque ha sido todo 2-1 Todo el torneo Ha sido 2-1 O sea, reído No ha habido Palizas Ninguna tal Ha habido una sorpresa El tío este Que iba con Los mazos full a la cara Que Ha jugado bastante bien Ha jugado un arquetipo Que era distinto A todos los demás Por eso seguramente está ahí Y Pues el resto Pues ha sido También pues Lo que hemos dicho Jugadas bien pensadas A alguien Se le terminó el turno Antes de poder pegarte Ese daño a la cara Pero bueno Que ha estado muy bien Yo la verdad Me llevo Me llevo esto Como una mejora Para Para la competición Y para los espectadores Seguramente mucha gente Ha aprendido Estrategias como esto Ha sido bueno Ha sido bueno ¿Cuándo ha deseado? ¿La semana que viene? Debería serlo Qué bonito Yo solo espero que no me toque trago Esta semana Tengo súper libre Esta semana Qué bonito Pues nada señores Yo aquí me despido Son las 12 y 20 de la madrugada Y espero que os haya gustado Esto Va a pasar la tabla de puntos Es verdad Vale Pero mientras tanto Voy diciendo Todo esto va a estar subido a YouTube Como ya sabéis Lo iré subiendo a lo largo de la semana Espero que mañana Ya esté podiendo subir Los primeros de estos vídeos Y Ahí pues Podréis Comentar lo que queráis Y No sé Si queréis aportar algo Si habéis visto algo Que nosotros no hayamos visto Lo que sea Todo será bienvenido Y bien recibido Así que Ahí nos tendréis Más adelante Insultos No me no pira insultos Entonces eso lo recibo igual Así que ya de última Lo pienso Pero tú eres tú Y yo soy yo O sea Es tu forma de comunicarte De ¿Te acuerdas del capítulo De Los Simpsons Cuando reúnen a toda la familia Y se ponen a hacer el torneo De chocar la cabeza Con una cacerola? Ese Sai Y aquí tenemos la clasificación Y está muy igualado En las partes de arriba Azana se sigue manteniendo Arriba del todo Junto con Payne Muy cerca unos de otros Y Autoain Que ha ganado hoy Se posiciona en el quinto lugar Como primero del quinto lugar Pero es que el empate Llega hasta el noveno puesto Es una locura Y Sai se mantiene un poquito Ahí En la clasificación Robando cámara Robando cámara Joder Sai ahí en el 12 Mira Y Himari sigue también por ahí Que hace bastante Que no lo vemos competir Vapo También está ahí Mira KSL Está con 22 puntos Y no había topeado Hasta hoy Yo te digo Que el chico este sabe No, no Y no había topeado Hasta hoy Wow O sea Ha estado rascando El top 8 Todos estos meses Kuremami Se nerf Nerf mono Le hice nerf you Nerf you Nerf mono ¿Sabes? Nerf mono Nerf mono Momo Nerf mono Nerf mono Pues nada señores Ahora sí que sí Me despido Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo O directo Y si tenéis a alguien A quien queréis calagajos Decirlo ahora O callar para siempre O callar para siempre Nos vemos en el próximo vídeo Gracias.